Estados Unidos se ha negado a conceder visado al nuevo enviado de Irán a la ONU esgrimiendo para ello que estuvo involucrado en la toma de la embajada de Estados Unidos en 1979. La Casa Blanca se niega a otorgar el visado a Amir Aboutalevi, nuevo embajador de Irán ante la ONU. Pese a que el diplomático nunca ha sido acusado por las autoridades de Irán, algunos lo consideran que estuvo involucrado en la organización de varios asesinatos políticos de disidentes iraníes en Italia, informa la cadena Fox. En concreto en el asesinato de un prominente desertor iraní, Mohamed Osein Agdi, que fue abatido con arma de fuego en Roma en 1993. Dichas acusaciones son rechazadas de plano por el gobierno iraní. También fue miembro de una organización estudiantil que en 1979 atacó la embajada de Estados Unidos en Teherán, acción en la que 52 diplomáticos estadounidenses fueron tomados como rehenes durante 444 días. Sin embargo, el propio Amir Aboutalevi insiste en que sus funciones se limitaban a las de traductor y que nunca fue el miembro de dicha organización. Si no recibe el visado estadounidense Amir Aboutalevi no podrá asumir el cargo del representante de Irán en la ONU, ya que su sede se encuentra en Nueva York.